... Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en un momento muy, pero muy especial donde se han acercado muchos niños a recibir un presente, un regalito, a sacarse una foto con los reyes la verdad que es un momento muy importante, bueno, quiero que me cuenten cómo se han un poco trabajado para lograr que se realice este evento Bueno, nos pusimos en contacto con Liliana, para Navidad fue con el tema de Papá Noel decidimos seguir trabajando juntos, caminando juntas, también para este evento tan importante para los chicos que es el Día de Reyes, bueno, la verdad que tengo que agradecerles como siempre a la comunidad de Salto que ha colaborado con Juguetes, se ha conseguido más de lo que pensábamos así que que los chicos se van a ir felices porque van a tener su foto con los reyes, golosinas y un regalo para cada uno, así que estamos totalmente felices y además, Liliana, esta es la primera vez que en este barrio se hace el Día de Reyes Así que es un doble festejo, Lili, podríamos decir En realidad sí, es un doble festejo porque bueno, es la primera vez que está en el merendero la señora es encargada del merendero y es la primera vez que en el barrio se traen los reyes cuando con Graciela, con Caminar Junto empezamos a charlar se hizo varias veces en el barrio Trocha y esta vez, bueno, arrancamos para este lado de todos modos, Graciela, bueno, a lo mejor recién se está enterando ahora pero los niños del merendero Rocito de Sol también tienen su bolsa de golosinas en el merendero y su juguete hoy, igual, que la preocupaba mucho eso a ella pero bueno, nosotros, vos me conoces bien de los años que hace que lo hacemos yo encantada de la vida de haberme cruzado, siempre me acuerdo del padre José Caramán que él decía que uno se encuentra en la vida con alguien sin pensarlo por algún motivo bueno, creo que el motivo nuestro es esto, el tener el mismo objetivo, pensar las mismas cosas y hoy más que súper contenta, agradecido, como dice Graciela en la comunidad agradecido a todo el que colaboró y siempre pensando en los chicos siempre pensando en los chicos, aparte el hecho de trabajar en conjunto yo ayer recibo el llamado de Mariano Sánchez y me dice Lili, les mando la patrulla para que esté a disposición de ustedes y ustedes verán que los chicos están firmes ahí, colaborando con nosotros y eso es tan fundamental y a partir de eso, a los chicos, enseñarles el valor y que no pierdan esa ilusión de niñez que no pierdan eso y este es un trabajo, bueno, de caminar juntos y movimiento de vida a ver, la encargada del merendero, quiero que me cuente un poquito, ¿no? bueno, primero que nos cuente un poquito en qué barrio estamos y cómo se llama el merendero el merendero es Evita es el barrio de 16 viviendas hace muy poco que estamos acá pero tenemos más de 50 chicos o sea que a merendar vienen más de 50 chicos a diario sí, de lunes a viernes todos los días de lunes a viernes con cosas que elaboran las compañeras del movimiento Evita y hoy, bueno, un momento especial vimos a los chicos muy contentos sí, la verdad que sí, había muchos chicos y más que contentos, creo ¿y ya merendaron? sí, ya merendaron, todo panza llena y juguete espectacular bueno, la verdad que los felicito por todo este trabajo que realizan por siempre pensar en el otro y bueno, seguramente nos veremos en algún otro evento y bueno, si nos quedan juguetes por lo menos de los que en la última hora la señora de Casamajó me llama también para recibir algunos juguetes le decía Graciela nos llamaron de Balaco así que por ahí nos contactamos y mañana estamos les avisamos y estamos en Balaco también me encanta me encanta, bueno, felicitaciones muchas gracias muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!